Y por si lo anterior no fuera suficiente recordamos como en 2018 el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar defendió que los jueces, magistrados, ministros y demás miembros del Consejo de la Judicatura Federal tuvieran salarios generosos bajo el argumento de que si no les pagas bien se pueden corromper. ¿Y qué creen? Todos hemos visto lo que ha sucedido con el Poder Judicial. Ganan bien, tienen prestaciones muy superiores a las de ley y no conformes con eso todavía también se corrompen. Tenemos los dos últimos casos de feminicidio durísimo, el caso de Devani Escobar en el estado de Nuevo León, donde la primera hipótesis del Poder Judicial fue, no pues es que Devani se saltó una barda y Devani casi casi se echó clavado en la cisterna de cabeza y se mató ella solita, casi casi. Y ahorita recientemente tenemos el caso de Luz Raquel en el estado de Jalisco, una mujer que deja huérfano a un niño autista, desafortunadamente ella fue quemada viva prescientemente por uno de sus vecinos y amigos de este, quien ya la traía contra esta chica Luz Raquel. La hipótesis del Poder Judicial de Jalisco, como la de Movimiento Ciudadano, fíjense la jalada y estupidez que le dijeron. Dijeron que Luz Raquel se autoatentó a sí misma y se autorroció con alcohol y que se autoprendió a fuego. Bueno, o sea, totalmente absurdo, totalmente estúpido. Bueno, Luis María Aguilar en 2018 todavía es ministro de la Suprema Corte, por cierto, pero en aquel tiempo era el presidente de la Suprema Corte. Sostuvo, y aquí vamos a recordar sus palabras, sostuvo que los ministros, los jueces, ministros públicos, que todos necesitaban ganar bien para poder hacer un buen trabajo. Pero se ve claramente que no importa cuánto ganen, la enorme mayoría de jueces, magistrados, ministerios públicos, los propios ministros de la Corte, siguen, muchos, no digo que todos, hay honrosas excepciones, pero muchos siguen haciendo su trabajo con las patas, pero eso sí, siguen ganando bastante, bastante bien.